Ahí estamos, los hielos, los hielos, entonces, vamos con Fernando Sosa, ahí estamos, ahí estamos, seguimos entonces, vamos, vamos con Fernando Sosa de nuevo, Santiago Peda, esto va por la inignación, muchachos, como que me va quedando la perilla, ahí estamos, vamos con Santiago Peda, vamos con Santiago Peda, bueno, cuatro tantas distancias, ahí estamos, vamos con Santiago Peda, vamos con Santiago Peda, vamos con Santiago Peda, vamos con Santiago Peda, Santiago Peda Peda Peda, y acá, me pasa al mismo lado, Santiago Peda Peda Peda, y acá sale nuestro finalista, señores y señores, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vamos a ver, ahí le paga la suerte, ahí estamos, vamos a ver si le paga la suerte, le paga la suerte, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vamos a ver si le paga la suerte, vamos a ver si le paga la suerte, hoy empezamos, Santiago Peda, en la final, Santiago Peda, si le paga la suerte, vamos a hablar, a lo que lo veo de aquí, ¡Qué agilidad ese caballo! La mayor de los sueltos para los dos, va a ser el primero y el segundo, señores aficionados. Ahí estamos. ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! Hacemos el complítete. Me quedan calcinando en la vida. Ahora sí. Cuatro aplausos chicos. Esta es la final. Acá están en la casa. Acá está 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 en la casa. ¡Vamos! 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 Ahí estamos Bueno, afirma el ser es el año Antes que se desmonte Ahí estamos, Carlos Muñoz Va a ser la entrega De premio, primer premio y segundo Primer premio entonces Santiago Ojeda El pichoncito Ahí estamos Y segundo premio El paisano Posean directo fuerte El aplauso para ellos Ahí estamos, los dos ganadores Qué lindo que fue, parejona la cosa Ahí va a ser la entrega Con un cheque De 150 mil pesos Un arrastre de plata Hermoso su caballo Yo soy docente, le corrijo El alumno tiene que superar siempre al maestro Gracias, gracias Con esfuerzo, con dedicación Y con gente que acompaña ¿A quién le dedicamos el premio? De cabaña de la loma De cabaña de la loma Este ¿Y usted a quién le dedica? De cabaña de la loma ¿Y el caballo de quién es tuyo? No, de la estancia de la carlota La carlota Ah, buenísimo Te felicito que son gauchos Tenés que seguir entrenando nomás No tienen el entusiasmo El entusiasmo Y el respeto que tenían Ver los chicos marcando el paso ¿Eh? Que ya no se ve Yo nací en la escuela Cuando iba a la escuela Que tomaba distancia Como decía la maestra ¿Eh? Ya no se ve Y lo digo porque Yo le mandaba imágenes a mi señora Y me decía Pero mirá cómo se conserva Tengo a mi señora Que es docente Así que cómo se conserva Así que felicitaciones A toda la comunidad De esquina ¿Eh? Por tener Estos valores culturales Los tienen bien afianzados Entrevenido con los grandes Están los chicos Ahí están las semillas Que uno va sembrando Que va brotando en esto En la tradición ¿Eh? Así que bueno Ahí está Hace entrega de los premios Este Don Carlos Merlo Y al 100 pesos Pártalo por la mitad Don Carlos Y ya está Bien que aperezca la cosa Fuerte el aplauso Para los dos finalistas Ahí está Se entregó Se pagó los premios Felicitaciones muchachos Y felicitaciones A todos los que participaron También ¿Eh? Se juntó lindo Así que bueno Mi querido amigo del sonido Fuerte el aplauso También para el puntal De esta fiesta Cortineta musical Enseguida ¿Cómo se llama tu caballo? Pablo Borracho de la tripa ¿Eh? Pablo Borracho de la tripa Este Qué hermoso Y qué agilidad que tiene ¿No? Qué hábil ¿Qué? Qué hábil ¡Vamos! Jaja, saco yo la foto Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué estamos celebrando hoy 25 de mayo? Sí, sí. ¿Qué estamos celebrando? ¿Y qué más? Yo estoy medio... ¿Doma? ¿Doma, caballo? ¿Voy seguro? La social rural de esquina. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Locro? ¿Locro estamos celebrando? ¿Lo mejor? Gracias. Yo le preguntaba para darle charla... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Que apagaste la cámara? No, no, no. ¿Estamos? ¿Tenemos ya de nuevo alquiler? ¿No, no? No, está fácil reducir la pargata. Yo necesito una cosa, mira, vos tenés que decir, suscríbanse al canal, denle like y compartan este video, ¿vale? Gracias. Hola, hola. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien. Dígale que estás saliendo en vivo. Hola, bueno, bueno, listo. Vamos entonces, mi carajo. Mirá que me mojé todo para filmarte, amor, mi vida. Qué onda, ¿eh? Y que encima te trajiste también, Patrio, tu chupete. Claro que ya está todo al tono. Y soy bien gaucho, ¿eh? Está pegando la gine igual que yo. ¿Eh? Porque esta es una fiesta linda. Es una familia, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo andas? Sí. Así que le vamos a pedir al que está mirando, al que es espectador, y los chicos también que por ahí en el escenario, que están, le pedimos que ponemos una de torpeza en el trabajo. No sé si logramos bien o logramos mal, pero tenemos ganas de hacerlo. Así que le pedimos a la gente que está dentro del campo, que no tenga nada en que verla con las contras. Por favor, le pedimos que están dentro de un lado de la hambre y se apoyen, que se apoyen en el aplauden, y la familia y contemplen la fiesta de ahí. Estos son los caballos para la prueba de... ¿Viente? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuántas cabezas has ganado tenés? Tengo más de 17 mil lotes. ¿Y tenés terteros en tu campo o campo como es? Y por ahí choreamos alguna este, pero... ¿Isla? Isla. No pasa nada, estoy empezando a agarrar... No pasa nada todavía. ¿Recién ahora? No pasa nada todavía. Imagínate, estaba por traer dos fajas por la web. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué personaje es este? No pasa nada. ¿Cómo te da su nombre? Matías. ¿Y el suyo? Abuel. Castillo, por la duda. Quiero buscar en Facebook. ¿Y el Instagram? Pulpi Castillo. ¿Cómo? Pulpi Castillo. Pulpi. Ah. Dudoso el apodo. Ajá. ¿Cómo? Dudoso. Oh, dudoso. Para que yo a mis peones les enseño porque cada abrazo una vaca. Ajá. Ajá. Ahí va a preparar. Porque no... Ah, patrón de la... patrón de la barra nomás esto me parece. Patrón de la cantina. Nos vemos, amigo. Muchas gracias, eh. Suerte que sigan bien. Te voy a etiquetar en el video, Taiso. ¿Cómo están los chicos? Bien. ¿Cómo anda bonita? Eh, amigo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo están pasando? Todo bien. ¿Comieron el asado o no? Sí, todo bien, digamos. Está riquísimo el loco, ¿no? Sí, todo bien, digamos. Está riquísimo el loco, ¿no? A mí el asado me faltó, pero... Como... Como el monaguillo, el cura entre todas las mujeres. Está bien, ¿no? Qué mejor. Decimos 25 de mayo, viendo que ni este día. Hola, ¿cómo le va? Gracias, gracias. Gracias. La verdad que sí hermosa la fiesta acá en la esquina. ¿Verdí? ¿Verdí? Ah, yo. Tampoco. ¿Qué pasa con nosotros? Ah, yo. Tampoco. Tampoco. ¿Habén. La chiquitaría es? ¿Lo hecho. Tampoco. Tampoco. No. Tampoco. Tampoco. ¿Quién quiere sacar una foto? Esta es la foto en video. ¿Su nombre? Sebastián Caballero. ¿Y usted? Luis Sánchez. ¿Y él? Vázquez. ¿Y está de tropillera usted o no? Sí, está un poco. ¿Y usted está por montar? Él. ¿También? Ah, está un poco. No es para cualquiera la bota de pocho. ... Malgrado Castillo Para que lo me quantity, Mavericks y el milligram. Ojalá estaba presa me dice por contemplado. Hasi un gran!... Y arriba en España y desde menos... Y en eluste de basement. Por eso, su nombre cleareramente pistola. ¿Y qué onda de こ Fifth Guardia couldn't wear that linda? Y enero cuando solo es bochino PM Fax. C tiempo para que no hayaANO ovo. PorんだONGO. Por ella, la busista de ulyra. Soporta vamos como después. Y la мечeta cuando quita tanto. Désumilar deben morir, a relatar en pa diaparte, Ya ni siquiera al pedacho le ha quedado conocido. y algún amigo de ir a alguna fiesta en Jaulau para divertir al poblado con denuncia inquileteada ya que su suerte está echada por culpa de ser reservado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!